El Partido Socialista de Alhama ha iniciado la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles frente al Jardín de los Patos. La cabeza de lista, Mariola Guevara, ha estado arropada por los miembros de su candidatura a los comicios del 26 de mayo y ha contado también con el candidato a la presidencia de la región, Diego Conesa.